Mi aventura en Colombia continúa. Esta mañana salí de Cartagena, llegué a Cincelejo y hace pocas horas he llegado aquí a Lorica. Y claro, al llegar a Lorica, Eduardo Vega me recibe y venimos a visitar el río Sinú. El camellón, ¿no? Sí, sí, el camellón. Cuando yo estaba muchacho, ¿este era la muralla? La muralla. Normalmente llamábamos la muralla y veníamos a jugar acá y a tirarnos del río aquí. Cuando el río estaba en su caudal y abundancia. Oye, el agua llegaba hasta arriba, ¿no? Hasta arriba y llegaba un momento en que se desbordaba. Bueno, y aquí tenemos el mercado público. Desde el mercado público de Lorica, en donde se prepara uno de los mejores zancochos de pescado y arroz con coco. A orillas del río Sinú, en donde comienzo mi recorrido por mi ciudad, por Lorica. Que es el punto, era el puerto donde llegaban las lanchas. Tú me contaste la historia de una lancha, de las lanchas que salían de Cartagena. Navegaban toda la noche por el Golfo de Morrosquillo y llegaban por la mañana aquí. Incluso mi abuelo tenía una lancha llamada Concepción. Y la Concepción y otra la Golondrina, que llevaban arroz y pasajeros también a Cartagena. En esto que tú ves aquí, ahí donde amarraban, amarraban, se agarraban las lanchas. Y llegaban hasta Boca Tinajón y salían a orillas de mar hasta llegar a Cartagena. Era la única forma de transporte que había en la época, que era fluvial. Nuestra infancia corrió aquí por esta muralla. Y aquí cerca está tu casa natal, ¿no? Sí, 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 aquí en la plaza de Remolinos, a dos cuadras de aquí del río. Bueno, a mí me mandaban, vaya de tu mamá a buscar la galleta turca. Sí, sí, mira. Ahí ha hecho actos curiosos. Cuéntame. La galleta turca solamente se hacía en hornos, en hornos de barro. Estaba cubierto con la mierda de la vaca, que la ponían a secar y la colocaban, ¿ya? Y era como cemento, pegar como cemento. Y ese horno, ahí en el piso de esos hornos, era que se podía sostener la galleta turca y tenía un método especial para ello inflarse. Tu papá. Arturo Vega. Arturo Vega, ¿pero decíamos? El Chivo Vega. El Chivo Vega, que tenía un Willy. Sí, y mi abuelo, Luis Vega, que era el dueño de la arrocera, era el arrocero más grande de la zona del Bajo Sinú. Tenía arrocera Vega en Montería, orillas del río Sinú, una arrocera grande, y una arrocera en San Bernardo del Viento. Y según me contaba mi papá, mi abuelo compraba casi la mayoría de los arroces por el lado de la doctrina. Oye, mira, este es un espectáculo por las tardes aquí. Los cuervos. Las aves de belleza, de paisaje. Háblame de tu mamá. Bueno, mi madre fue Aninelle Benedetti. Muy famosa porque hacía mucho dulce. Y en esa época se trabajaba, era con hornos de ladrillos. Y esos hornos, pues, con una leña especial que era leña de mangle. Porque el mangle daba también un sabor especial al pan. Pero tu mamá tenía una virtud con la cocina. Sí, mi mamá tenía el punto, el punto exacto del sabor que a la gente le gustaba de las comidas. Entonces, cuando mi mamá hacía un postre y era de Juan Inés, la gente sabía que ese tenía el toque de Juan Inés Benedetti. Y lo mismo con las comidas, los pavos asados. Mi mamá tenía un jugo que hacía ella de pollo y le empezaba a rociar con una pluma de pavo encima de estos pavos y le daba un toque también. ¿Tú te acuerdas cuando esto se llenaba de canoas? Sí, sí, claro. Las canoas pegaban una a otra. Incluso las canoas se amarraban ahí, en esos postes también. Y eso era una canoa una al lado de la otra. Llegaba, mira, mi papá me comentaba que el primer hospital que hubo en Lorica era la caja agraria y era de madera. Y que el cuento de David Sánchez Juliá, ¿por qué me llevas al hospital en Canoa, papá? Era porque la única forma de ser eficiente en el tratamiento era tener el hospital al lado de la orilla del río. Fenomenal. Y ahí donde estaba la caja agraria estaba el hospital del río Sinú. Bueno. El hospital de toda la zona del bajo Sinú. Entonces la gente venía en Canoa, en Johnson y traía a sus pacientes de acá. Y de ahí donde sale la anécdota, ¿por qué me traen en Canoa al hospital? Porque no había más nada, ni avión, ni avioneta, ni G-Wheel, ni Toyota, nada. Tenían que ser en Canoa. Bueno, la vida comercial, social de inmigrantes en Lorica pasaba por el río Sinú. Cuando llegaron por ahí a finales del siglo XIX y comienzos del XX, no había carreteras en Lorica, entonces la gente venía en las lanchas que salían de Cartagena. Sí, sí, sí. Es que el medio de transporte eran las lanchas que salían de Lorica a Cartagena. Aquí llevaban el arroz a Cartagena y múlculas. Y de Cartagena traían lo que eran jabones, cosas para la familia, perfumes, camisas. Era como una especie de intercambio. Tú llevas el arroz, llevas las cosas, y allá te traían otros. Bueno, esta es la primera sesión que hacemos aquí a Orillas del Río Sinú con Eduardo Vega. Minutos después de haber llegado aquí a mi ciudad, a Lorica. Gracias, Eduardo. Amigos del Canal 17, Enrique Córdoba acompañándoles. Me encuentro en Lorica, en mi tierra, aquí en el Caribe colombiano, a 230 kilómetros de Cartagena, a orillas del... Tú, André, ¿no? Y a 20 kilómetros de Coveñas, del Golfo de Morrosquillo, en el Mar Caribe. Estoy en la casa de la familia Mansur Hattin. Es un bien de interés cultural. Este es un museo árabe, libanés, sirio-libanés, aquí en el corazón del Bajo Sinú. Que se me la reville. Y estoy con Jorge Mansur Hattin, un arquitecto, amigo de infancia, que tiene el conocimiento sobre esta casa en donde me encuentro, que para mí tiene un enorme valor histórico. Jorge Mansur, háblame un poco de la historia de esta casa. Esta casa con la edad al lado fundó el centro histórico de Lorica, la familia Martínez. La familia Martínez vino de Montpós. Básicamente crearon Lorica. Cuatro manzanas, perdón, cuatro plazas como en Montpós, que es lo que es el centro histórico de Lorica hoy. Esta casa la adquirió mi papá a los Martínez. Esta casa la hizo el Manuel Martínez Lugo, el que está aquí en el busto. Tienes que tomarla al busto. El abuelo de Guillo Martínez. Esta casa fue como todas las del centro histórico de Lorica, el gran de la familia Martínez. ¿Ya? Tú me decías que aquí vivió Jorge Isaac. Jorge Isaac estuvo no como poeta, ni como escritor, ni como intelectual. Jorge Isaac era heredero de su papá, de la concesión de la perforación en el Bajo Sinú para conseguir petróleo. Y él bajo ese esquema vivió aquí, asociado con los Martínez. Aquella casa Martínez que da sobre la iglesia, le decían Martínez Vaca y esta Martínez Petróleo, porque aquí el personaje de Martínez que vivía se asoció con Jorge Isaac para buscar petróleo en el Bajo Sinú. ¿Cuándo se divide la casa? La casa se dividió cuando se murió el Manuel Martínez el grande. O sea, tú y yo conocimos a Manolo joven, pero Manuel Martínez era el Martínez número uno. Y aquí se llamaba Diego Martínez, que fue casi presidente de Colombia, senador de Bolívar, senador de... Esto era Bolívar. Diego Martínez, recuerdo, fue el dueño de la casa. ¿Cuál es la relación de Lorica con Cartagena? Bueno, Lorica era el feudo de la familia Martínez que vivían en Cartagena. Y básicamente la región del Bajo Sinú era la despensa agrícola ganadera de Cartagena y de Bolívar. ¿Cuáles son los grandes aportes de la familia Martínez a esta región? El centro histórico de Lorica totalmente Martínez, donde está la alcaldía y el edificio Martínez, donde el edificio... La casa Quimio Martínez, una casa de madera grandísima que tú conociste donde vivía Martínez. Francisco López. Francisco López Llorente. Correcto. Básicamente las cuatro plazas para remembrar Montpós, la Plaza Bolívar, el Parque Lassi de Céversal, la Placita de la Cruz, la Placita de la Concordia, es una copia de Montpós. Son cuatro plazas en dos cuadras. Otro de los monumentos de Lorica, la iglesia, en donde el padre Lassi de Céferino, Bersal Rossi, desarrolló una labor de evangelización aquí en Lorica. Jorge, Jorge, tus ancestros, ¿de dónde vienen y cuándo llegan por acá? ¿Qué recuerdas tú de esa migración? No, mis abuelos, tanto Mansur como Hatting, vinieron a finales del siglo XIX. Una gran inmigración de casi, básicamente, toda la orilla del Mediterráneo, tanto griegos como españoles, como italianos, también vinieron. Recuérdate que el Líbano da hacia el Mediterráneo. Aquí vinieron a finales del siglo XIX. A principios del siglo XX, vino todo el mundo. De posterior a la Primera Guerra Mundial, vino mucha gente también. Lo que era Siria y Líbano. Lo que era la Gran Siria. ¿Por qué motivo? Ah, tú dices que entraron por Cartagena. Mucho por Cartagena. Esa migración llegó a Colombia por Cartagena. Por Cartagena, correcto. Venían mucho por La Habana, Cartagena. Básicamente porque Colombia no tenía líneas directas de barcos. Entonces, la mayoría llegaba a Nueva York o a La Habana. De Nueva York a La Habana, La Habana, se regaban al cañillo. Bueno, tú tienes aquí muchas reliquias. ¿Quién las trajo? ¿En qué época? ¿Cómo fue esa idea? La mayoría de estas... Mira, allá hay del Líbano. Allá puedes tomar, inclusive hay una carta del presidente para donde mire. Es una carta del general a un presidente del Líbano. Y ahí están mis idas a las reuniones de la diáspora libanesa. Aquí está. Mira, esto es básicamente desde las bisabuelas y los bisabuelos hasta hoy. ahí puedes ver. Arriba están el bisabuelo y la bisabuela Hattin que nunca vino a Colombia y la abuela Mansur a mano derecha que tú la conociste. Y después sí vienen tanto los abuelos Mansur como Hattin hasta mi papá, mi mamá y el matrimonio, la foto del matrimonio de mi única hermana en el Clórica y las fotos de mis tías y mis cuatro abuelos son libaneses. Tanto Mansur como Hattin, mis cuatro abuelos. Yo no tengo para donde coger, aquí. Ya. Y mis bisabuelos no los conocí. Quedaron en el Líbano. Ellos nunca vinieron. Mi abuelo Mansur vino solo, no vino con la señora. Mi abuelo Hattin sí vino con la señora. Bueno, ¿esos viajes demoraban cuánto del Líbano acá? Mi mamá decía que demoraban 25 días porque estaban tres días en Marsella. Lógicamente, te estoy hablando del principio de los 30, 40, 50. Ellos hacían Beirut, Marsella, Marsella, Lorica. Inclusive, tengo un billete de barco Marsella, Lorica, Lorica, Cartagena. Marsella, Cartagena con llegada a Lorica, perdón. a la muralla. La muralla no es como piensan aquí, que fue un defensa portuaria de inundaciones del río, no, era el puerto de Lorica. en Lorica, en el punto a orillas del río Sinó, en donde llegaban y atracaban las lanchas que salían de Cartagena, navegaban toda la noche por las orillas del Tolú y el Golfo de Morrosquillo, trayendo inmigrantes y llevando productos agrícolas. La muralla sigue siendo el sitio para observar los atardeceres y también para hacer ejercicios. En las mecedoras aquí en la terraza donde Emma Vega con David y con la muñe Manzur. ¿Por qué calle vamos? Estamos en el barrio Remolino, pero aquí no se... ¿Ah? En la carrera 13. Pero digo, aquí no se nos escapa nadie, vamos calle por calle revisando las familias de Lorica de aquellas épocas. ¿Y el colegio ahí no? Allá más es el antiguo del colegio de las monjas. Es que te digo que es de primavera de la casa de los caras. ¿Ah? Vamos a llevar a la casa a la casa. A lo largo de la muralla se reúne la gente de Lorica para conversar, para ver el paso de las aguas del río hacia su desembocadura y otros acostumbran a reunirse desde tempranas horas de la mañana para hacer aeróbicos, para tomar café y para ver el discurrir de la vida en el pueblo. En el parque la C.C. Bersal aquí con Arturito Manzur. Bueno Artur, ¿cómo es la vida aquí? ¿Qué hace? ¿A qué no te levantaste? ¿Qué has hecho? Yo me levanto a las 3 de la mañana me voy a donde las pescadoras estoy un rato con ellas allá le doy su reparto unas cositas allá y después me vengo para acá para el parque y estoy aquí en el parque desde las 5 de la mañana después. ¿Cómo está la vida en Lorica? Pues la vida en Lorica es el mejor vividero del mundo. Lorica es el mejor vividero del mundo. Tu tierra natal, nuestra tierra. Ese es el que provee el cafecito. ¿Cuánto vale un café? 400 pesos. Y aquí nos reunimos todos los amigos que llegamos acá. Todos acá. Este es un cafecito que vale 400 pesos. Llegamos todos los días en la mañana Quintiliano en dólares ¿cuánto es esta vaina? Dólares es como 10 centavos de dólar. Como 10 centavos sí. 10 centavos de dólar. Entonces ¿quiénes más se reúnen? Todos acá Salín Hattin Doctor Elías Hattin Quintiliano Corrale El hijo de señora Adel Julio Adelito Colacho Grave ¿Y ese combo que está ahí? Todo ese combo Todo ese combo y eso que nos venió por ahí y en la tarde después a las 3 y media 4 otro combo que ya no otro tertuliadero que viene una muchacha de Venezuela que se llama La Maru que nos vende el café. ¿Y hoy de qué han hablado? Hablamos todo de lo que pasa en Lorica lo que pasa en el mundo lo que pasa en el departamento lo que pasa en la alcaldía los políticos hablamos de todo un rato un poco comentamos acá acá lo que se habla se queda aquí aquí no es chismosear sino hablar acá nosotros lo comentamos los comentarios que hay en los periódicos en la cosa entonces oímos Parque Principal de Lorica frente a la iglesia esta es una toma de la iglesia de Lorica desde el balcón de la alcaldía Nicolás Corena Guerra escritor del Bajo Sinú me encuentro con él aquí en la alcaldía en Lorica bueno maestro que hay de nuevo que estás haciendo bien maestro excelente bueno trabajando por la cultura de Lorica y complacido de verlo usted aquí en Lorica maestro de verdad usted sabe que siempre nos vemos vía telefónica y usted nos manda sus bellas crónicas que aparte de que las valoro mucho son también como unos talleres de escritura para mí porque usted sabe la admiración que le tenemos como buen loriquero como uno de los más grandes viajeros no solamente de Santa Cruz de Lorica sino de América entera gracias me encanta verte igual maestro de verdad disfrutando de pescado aquí en el mercado público de Lorica con Alexis Hattin el escritor de la genealogía de las familias árabes que tal este pescado mira estamos dando buena cuenta del pescado que nos preparó mayo está comiendo una mojarra sinuana y yo estoy disfrutando el bagel el bagel sinuando también es muy delicioso todo lo que se produce es seguro exactamente Lorica en moto con mi capitana Kina aquí en Diera vamos a hacer un recorrido por Lorica continuamos recorriendo Lorica en moto congira es una de las casas tradicionales de Lorica que ahora es de Oscar Gil Corrales Viola Claudio Castelar aquí en Café Colado bueno Claudio cuéntame cómo llegaste por aquí bueno a Lorica llegué en el año 96 de Cartagena aquí conocí a mi esposa mayo y me quedé ese mismo año hace 28 años estoy en Santa Cruz de Lorica bueno contento ya estoy radicado totalmente aquí en Lorica Lorica me adoptó complacido de haber conocido esta tierra que me abrió las puertas bueno Café Colado estamos en Café Colado quiero comentarte cómo nació Café Colado fue un algo espontáneo no fue una cuestión planeada las circunstancias nos arrinconaron en un tiempo y como artesano formador en arte y oficio me tocó dejar a un lado la actividad como artesano y dedicarme a esta actividad el nombre de Café Colado fue como te dije una cuestión un nombre espontáneo muy sonoro el nombre de Colado porque uno tradicionalmente acá en la costa y en muchas partes del país lo hacen de esa manera con la bolsa de café y lo cuelan nació Café Colado Café Colado ha trascendido porque se convirtió en una tertulia en un espacio interesante donde convergen muchas personas de todo tipo gestores culturales escritores gente del común docentes gente muy inquieta por las artes y que en este lugar día a día nos reunimos especialmente los días sábados donde llevamos a cabo pues tertulias sin planificar sin orden sin orden sin moderador pero es muy rico muy sabroso porque cada uno trae pues consigo su conocimiento y lo pone en consideración y aquí lo aquí lo debatimos muy sanamente nos ha tocado en épocas electorales donde a veces se caldeaban los ánimos pero bueno manejábamos la situación donde podíamos pues aprender de esa situación aguanta yo pongo ahí donde quillo entregando mi quinto libro de viajes de la tierra del hielo a la tierra del juego a mi viejo amigo de mil años Sally Hattin que fue profesor mío en 1962 en el LACI de su administración primera bachillería compartiendo con amigos aquí en el Senado de Torino y que la vida te dé más más y más éxito que sigas disfrutando porque tú disfrutes también para nosotros eso te disfruta mil gracias el alcalde de Lorica Carlos Mario Mansur de León carajo increíble verte de alcalde cuando te vi crecer hombre y un gusto tenerlo aquí una persona tan importante y valiosa para nuestro municipio que siempre tiene ese amor y radia ese amor en el mundo entero por Santa Cruz de Lorica un gusto saludarlo y tenerlo acá bueno Carlos Mario nos vemos en Ganato y Lorica está pendiente de que sigas haciendo cosas maravillosas por esta ciudad vamos a tener a Enrique Cordoba Rocha en Ganato y allá nos vemos para seguir vendiendo nuestro municipio del mundo bueno aquí con Carlos Mario el alcalde de Lorica un cafecito con cardamomo donde Jorge Mansur aquí en Lorica aquí en el Museo Mansur Jati con Pierre que llegó del Líbano y hemos estado conversando y actualizándonos con Pierre Geira Marín Harold Jorge Mansur y Arturito Lorica con cafecito y los amigos es muy sabroso por favor no 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 no